Ejercicio número 1. Hallar el valor de x de la siguiente ecuación logarítmica. Para trabajar una ecuación logarítmica, tenemos que tomar en cuenta la siguiente igualdad. Fíjense, un logaritmo, un logaritmo cualquiera que tenga una base y su respectivo argumento y sea igual a una constante que dice la propiedad o el principio. El argumento, este es el argumento, se ve, ¿no? El argumento se queda. El argumento se queda igual. La base que era pequeñito, en el segundo miembro anotamos grande. Y este que era pequeñín, chiquitito. ¿Entendido? Y así desaparece el logaritmo. El argumento se queda base al otro lado grande y se vuelve el exponente, chiquitito. De la misma manera, fíjense, el argumento de este logaritmo de base 2, ¿cuál es su argumento? El argumento es todo esto. Todo esto es el argumento. ¿Y qué dice el principio de los logaritmos? Dice, el argumento se queda, y así en el corchete, fíjense. Ese argumento sin el corchete se queda, el argumento se queda. Después del igual anoto, miren, igual. Estoy anotando el igual. La base, la base aquí es 2. Ese 2 voy a anotar grande. Miren, 2. Y el 1, igual a 1, ahora no es cierto, se vuelve exponente chiquitín. Pero como el 1 no se sobreentiende, bozamos, si no se van a decir de ustedes, grave. Fíjense, ya ha desaparecido un logaritmo. Nuevamente, queda en el primer miembro otro logaritmo. ¿Y qué dice el principio? El argumento, el argumento se queda, el argumento se queda. Fíjense, el argumento, el argumento se queda. Ya no es necesario el paréntesis cuando está solito. Miren, voy a borrar por eso el paréntesis. El argumento se queda igual. La base, este chiquitito, este chiquitín, se va a volver aquí grande. Miren, grande, grande. Y el igual, después del 2, después del igual, se vuelve chiquitito, se vuelve exponente. Fíjense, este 2 es el exponente. Así desaparece el logaritmo. Ya no hay más logaritmo. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente copiamos. X más 1, igual, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 4. Despejamos X. Es una ecuación. Tenemos que despejar X. 4 está con más 1 en el primer miembro. Al segundo miembro con menos 1. X va a ser igual. Signos diferentes es este. Signo del mayor positivo. 4 menos 1, 3. Resuelto el ejercicio número 1.